Aquí comienza... El señor Javier Ascurra es director de Relaciones Institucionales y Ventas, nada menos que del principal hotel del país, el Enjoy de Punta del Este, y a su vez es un referente y experto en turismo y entretenimiento que trabaja con la Universidad de la Empresa, y como saben ustedes tiene sucursales en el principal balneario sudamericano que es Punta del Este, subcentral aquí en Montevideo y también sucursal en Colonia. Javier, un gusto tenerte aquí en Estados Situaciones. ¿Qué tal, Leris? Un placer estar charlando en esta mañana con ustedes. Bien, esta industria sin chimenea, que le aporta, digamos en tiempos normales, más de mil millones de dólares por año al país, es muy buena cosa que tenga su expresión universitaria también, Javier, y que tenga referentes como vos, ¿no? Bueno, totalmente, primero que nada, muchas gracias por el elogio, por el reconocimiento, y bueno, ahí tocaste inicialmente un tema importante, nosotros como principal empresa referente de la hotelería, del turismo de nuestro país, una empresa que tenemos mil colaboradores, mil trabajadores de forma permanente, y mil setecientos en verano, en temporada, que bueno que también, dada nuestra trayectoria, 27 años en este mercado, bueno, hace algunos años atrás, en conjunto con los amigos de la Universidad de la Empresa, en algunas conversaciones que empezamos a tener con ellos cuando desembarcaron, justamente, como bien decías vos, en Maldonado, veíamos que oportuno, primero que nada, como decís vos, una industria como la del turismo, la del entretenimiento, que tantas fuentes de trabajo genera, son cerca de ciento diez mil trabajadores que pertenecen a la industria del turismo, que tanto derrama en la economía, y es una de las industrias que mejor distribuye los ingresos que genera en nuestro país, y en el mundo, y bueno, veíamos como muy interesante, importante, primero, por un lado, nuestra experiencia, de veintisiete años, fijate que nosotros te decía que tenemos mil colaboradores, de esos mil colaboradores, hay quinientos que tienen más de veinte años trabajando en la empresa, y la mitad de esos, doscientos cincuenta, aproximadamente más de veinticinco años trabajando en el Joy Punta del Este, en la principal referente del turismo y el entretenimiento de la región. Y bueno, veíamos como muy oportuno, una alianza donde la Universidad de la Empresa, obviamente tiene todo el ojo en lo que es educación, conocimiento, el armado justamente de carreras técnicas y licenciaturas, y bueno, de nuestro lado, teníamos todo el conocimiento y la experiencia en turismo y entretenimiento. Hicimos un match, juntamos ambas instituciones, e impulsamos en el dos mil diecinueve lo que fue la primera edición de esta formación, este programa en turismo y entretenimiento, una formación de cuatro meses, que permite que los alumnos, bueno, integren y adquieran todas las herramientas y conocimiento de estos veintisiete años que llevamos acumulados aquí en el Joy Punta del Este, en turismo, en hotelería, en organización de eventos, en comunicación y marketing, por supuesto que en casino, en gaming, en recursos humanos, algunas de las verticales, algunas de las materias que vemos a lo largo de estos cuatro meses, es una formación sumamente práctica, donde, como te decía, los docentes son nuestros trabajadores, trabajadores que adquirieron el conocimiento gracias a muchísimos años de experiencia en la industria en primerísimo nivel, y bueno, también como una forma nuestra de trascender nuestra propia organización, y inicialmente empezar a dejar legado en la comunidad, y que, bueno, los jóvenes y los residentes de Maldonado pudieran adquirir esas herramientas, pudieran insertarse en el mercado laboral, fíjate que de los ciento cincuenta agresados que tenemos a la fecha, en estas tres ediciones anteriores, un veinticinco por ciento aproximadamente, se incorporaron a trabajar durante las temporadas, o durante todo el año en el Joy Punta del Este, o sea que también hemos logrado una muy buena inserción laboral, en esta formación, como te decía, sumamente práctica, muy enfocada en, bueno, en los aprendizajes que hemos recogido a lo largo de estos años en la industria, enseñado, como te decía, por los profesionales, yo doy, de hecho, varias materias, una vinculada a turismo de conversiones, otras convenciones, otra vinculada a comunicación y marketing, y bueno, y por lo pronto, como te decía, que se pueden insertar en nuestra organización, que se pueden insertar en otras empresas también de, inicialmente de Maldonado, o que puedan también emprender y llevar adelante sus propios emprendimientos, y tenemos muchos alumnos que eran dueños de restaurantes, o que eran organizadores de eventos, que bueno, esta formación les permitió ver cómo lo hacemos desde una empresa como la nuestra. Y bueno, y este año incorporamos una novedad, también a partir de las conversaciones y de esta alianza, como te comentaba, y esta gran sinergia que venimos generando, y ahí impulsada por Gustavo Aguchalja, el referente de UDE, fundamentalmente aquí en Maldonado, bueno, me dice, tenemos la tecnología, ¿por qué no lo brindamos, o por qué no brindamos esta herramienta a nivel nacional? Y así fue que lo estamos lanzando ahora, esta formación que comienza el 25 de junio, a nivel nacional, con mucho foco en Colonia, donde, bueno, la Universidad de la Empresa tiene una sede también así, con muchísima ascendencia en la educación de Colonia, y los alumnos de hecho lo pueden adquirir, es un formato híbrido, pueden formar o participar de las distintas instancias y clases de forma virtual, las clases las brindamos en la sede de la UDE Maldonado, pero a través de la plataforma tecnológica de UDE lo pueden ver en todo el país, y lo que vamos a hacer para completar la parte presencial, dentro de estos cuatro meses de formación está incluido un fin de semana, hospedándose en el hotel, y teniendo allí un bootcamp, como le llamamos, un fin de semana intensivo, con 16 horas de clases prácticas dentro del hotel, y poder vivir de forma inmersiva la experiencia, no solo de cómo y qué hacemos dentro del hotel, en cada una de estas áreas que vamos a ver de forma teórica y virtual, sino también, bueno, por supuesto, vivir la experiencia de hospedarse, quedarse, y compartir las comidas con nuestros colaboradores. La verdad, mucha sustancia con todo esto que has venido diciendo Javier, porque esto le abre las puertas a todo aquel que quiera meterse en el fantástico mundo del turismo, porque, a ver, te cuento mi caso personal, en mis años más mozos, es decir, fui 12 años guía turístico de una empresa muy importante de acá de Montevideo, especialmente en Brasil, y claro, uno ve una parte del turismo, que es la formación de grupos, llevarlos, guiarlos a otro país, en este caso un país fantástico como Brasil, que ofrece tantas posibilidades turísticas, pero se olvida de la infraestructura que genera la posibilidad de la formación de grupos, ¿no? Y acá vos tiraste justamente eso, que muchas veces la gente no lo toma en cuenta en turismo, que para hacer turismo tenés que tener una infraestructura que llame al turista a ir y disfrutar de la condición de turista, Javier. Totalmente, 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 ahí tomaste un tema muy interesante, y en nuestro caso, se da, en algún momento en particular, uno ve el gigante ese, como bien decías vos, de la parada 4 de la playa Manja, pero adentro de ese gigante hay mil colaboradores, que uno por ahí no los ve, no los ve a todos, que son como nosotros decimos, el corazón que permite que ese gigante departamento lata y lata con fuerza. y bueno, y también lo decías vos muy claro, todo eso que uno ve que es el momento de tomar contacto con, como decías vos en este caso, el guía turístico en Brasil, todo eso requiere premio, una planificación, una metodología, una forma de hacer las cosas sistematizada, organizada, ordenada, y eso también es parte de lo que vemos, cómo se organiza un evento, cómo se planifica una campaña de comunicación y marketing, ahora por ejemplo que estamos el 21 de junio lanzando lo que es la temporada de invierno de teatro, con Maxi de la Cruz y con Miguel Ángel Solá, vemos en casos gráficos, casos concretos y prácticos, cómo nosotros desde el Joy Punta Neste planificamos lo que fue, por ejemplo, la obra de Susana Jiménez en el verano, que la comenzamos a planificar con 6, 7, 8 meses de anticipación, bueno, todo eso son ejemplos que se ven, se conversan, se discuten, se presentan en estas clases, y creemos que es una formación que enriquece mucho, y como te decía, es algo que, si bien nosotros hacemos hace 27 años, porque para ingresar a trabajar en el Joy justamente hay que atravesar por ciertas academias y ciertas capacitaciones históricamente, bueno, decidimos dárselo, no solamente brindar esta formación, no solamente a aquellos que ya estaban calificados para ingresar, sino a la comunidad en general y que justamente el proceso sea inverso, adquiere las herramientas y que eso les posibilite, les facilite insertarse a trabajar. Tú hablaste de algo muy importante para nuestro país y que le genera gran prestigio, especialmente en el mundo académico, que es el turismo de congresos, ¿no? Siempre recuerdo, tengo una amistad de fácilmente de 30 años, con uno de los hombres que más impulsó el turismo de congresos y eventos, Arnaldo Nardone, seguramente lo debes conocer. Ah, fuera de serie, sí, gran, gran amigo, de hecho está en este momento en FIEX, con una de las ferias que él organiza a nivel internacional de las más importantes de la industria. Sí, ahora dos cosas que quiero preguntar, una porque ha generado expectativa en la audiencia y está pidiendo datos sobre, sobre el curso que hablaste vos de cuatro meses, cuáles son las condiciones que debe cumplir una persona para, para poder participar o apuntarse, en la formación en este curso. Y lo otro es, a ver, hay un departamento que yo siempre digo, no soy de ahí, al revés, soy de la otra punta del país, soy de Artigas, pero si hay un departamento que tiene todas las condiciones para hacer un boom de desarrollo turístico, es Rocha, no es así, no le falta nada. Turismo de aventura, turismo histórico, turismo de océano y playas, y sin embargo, siempre está faltando dar el salto para un desarrollo. Por decirle que yo quiero mañana invertir en algún balneario de Rocha, ¿dónde alguien me puede orientar? Es decir, ¿qué puedo hacer para que el turismo invierta en mi inversión? Justamente, no sé si entendés la pregunta que te hago, Javier. Sí, 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 sí. Bueno, totalmente lo que estás diciendo ahí, y parte de nuestro aporte intenta hacer justamente, poner nuestro granito de arena para profesionalizar la industria del turismo, para generar estanciones mejor preparadas, para insertarse y para emprender. Yo creo que cada región y cada departamento tiene su particularidad, y Rocha, sin lugar a dudas, tiene un potencial enorme, Colonia tiene un potencial enorme, Colonia viene haciendo un muy buen trabajo, y esto que te voy a comentar de Colonia, creo que es totalmente traspolable, y espero que responda a la pregunta que más le das con relación a Rocha, que también en Maldonado intentamos impulsar. La conjunción de públicos y privados, mantener justamente instituciones que puedan generar espacios y ámbitos de discusión, de debate y de construcción entre públicos y privados, es fundamental para desarrollar cualquier sector, donde obviamente la Intendencia, el Ministerio de Turismo y ciertas instituciones públicas, tienen que trabajar de la mano con las asociaciones locales, sea la asociación turística, sea el Buró del Destino, sea la Liga Local, y en ese sentido creo que en una mesa es importante que para justamente terminar de posicionar o consolidar regiones, bueno, puedan estar en una mesa, como hablaba, instituciones públicas vinculadas al turismo, instituciones privadas y cámaras vinculadas al turismo, ya sea las cámaras empresariales, las cámaras hoteleras, las cámaras inmobiliarias, las cámaras gastronómicas, esa creo que es importantísimo para poder consolidar y posicionar la región, que todos tiren para el mismo lado, y eso se logra, por supuesto que a partir de mucho diálogo, de mucha discusión también, pero sobre todo de espacios de intercambio, de construcción colectiva, para unificar, nadie va a posicionar un destino turístico solo, de forma individual, ni un restaurante, ni un hotel, tal vez nosotros podemos haber sido muy influyentes en un gran cambio en Maldonado, pero tampoco nosotros podemos solos, o hubiéramos podido solo desarrollar el destino de Punta del Este, ni mucho menos, entonces creo yo que lo que se necesita, primero que nada, es casi unas instituciones y asociaciones y espacios de intercambio para que, como te decía, públicos y privados, y cuando digo privados, digo todos los sectores vinculados al turismo, de la gastronomía, la hotelería, el comercio y demás, bueno, puedan tener ese espacio, y sobre todo tener una visión común, tener una visión colectiva, y que los esfuerzos individuales puedan ir alineados hacia una visión compartida, eso por lo pronto es mi humilde opinión con relación a, bueno, alguno de los factores, es multifactorial, por supuesto, el desarrollo de un destino, pero bueno, algunos creo que son esos, y son bien relevantes, que en definitiva, de ahí permea hacia el resto de las líneas de acción. Y la pregunta que te está llegando desde varios lugares del país, sobre cuáles son las condiciones para poder participar en este proceso formativo, entre otras, mirá que interesante, si también se exige a cierto nivel de inglés para eso. No, para la formación no, lo que sí es importante en inglés para poder insertarse en determinadas organizaciones, pero no se exige para la formación, de hecho, una de las lenguas que nosotros ofrecemos también dentro de la formación, una materia es portugués, si entendemos que tener cierto conocimiento de portugués, que es bastante sencillo para gente como nosotros, que vive pegado a Brasil, es importante tener. Y bueno, los requisitos son ser mayor de 18 años, por lo pronto, y tener cuarto de liceo aprobado, esos son los requisitos para poder hacer esta formación, por supuesto que tener muchas ganas de aprender, tener ganas de insertarse en una industria como el turismo, de conocer, en muchos casos la formación la ha hecho gente que inicialmente no estaba vinculada al turismo, y a partir de así se le despertó el interés, y que es parte también de nuestro foco, es inspirar para que aquel que no está muy convencido, o que no conoce acerca de la industria, pueda volcarse. Y bueno, los requisitos básicamente son ser mayor de 18 años y tener cuarto de liceo aprobado como requisito exigente. Y tienen que comunicarse con la Universidad de la Empresa para conocer fecha y modos de... Exactamente. La fecha de comienzo es 25 de junio, si comunicarse con la Universidad de la Empresa, ya sea por su web o por su WhatsApp, puede mandar un mail también a formacion.enjoy.cl, formacion.enjoy.cl, o por las páginas web, como les decía, de la Universidad de la Empresa. Y los cursos se pueden hacer a distancia, no tienen por qué ser presenciales. Exactamente, los cursos se hacen a distancia, lo puede hacer cada uno en su domicilio, con su computadora, lo que sí, hay un fin de semana, como te comentaba, que está incluido dentro de la cuota, que les pedimos que se trasladen hasta nuestro hotel, para hacer un intensivo de dos días, con toda la parte práctica, el recorrido en el hotel, el intercambio, ver, y entender algunas de las rutinas, y sobre todo conocer y tomar contacto con lo que es el VAC, y todo eso que no se ve, como bien decías vos anteriormente. Acá me pone Susana de la Unión, y si yo tuviera 30 años, menos le dice estaría apuntada, y claro, obviamente, esto más apunta a los muchachos jóvenes, que le puede dar un etcétera. Mirate, Susana dijo un tema muy interesante, tenemos este año, de hecho una alumna de 53 años, del interior del país. Porque también, como es una formación práctica, ágil, de corta duración, bueno, permite adquirir esos conocimientos, que tal vez uno no lo quiera ni siquiera para insertarse laboralmente, para emprender, para asesorar o trabajar en conjunto con algún familiar, creo que más allá de la edad, y al revés, siempre recomiendo también, creo que eso como un consejo de vida, nunca dejar de aprender a lo largo de nuestra vida. No, pero además, se sabe, Javier, que los que más viajan, por lo general, es la gente de 50 o 60 años para arriba, porque es la que más tiempo libre tienen. Totalmente. Formación de grupos en turismo, es fundamental para la economía del turismo, y ahí podés tener una gran oportunidad, las personas mayores de 50 o 60 años. Totalmente, de hecho hay un segmento, y te robo unos minutitos con otro tema, hay un segmento hoy en día del mercado turístico, en el mercado en general, que es la economía plateada, que es que se le llama justamente a las personas mayores de 50 años, se le llama economía plateada, porque seríamos los que peinamos canas, pero que tiene que ver con, bueno, eso mismo que existían, particularmente, pueden disponer de tiempo libre, pueden disponer de recursos para dedicar justamente a los viajes y al turismo. Te mando un abrazo Javier, te agradezco mucho tu presencia hoy aquí en estas dos situaciones. Un gran abrazo, un saludo a la audiencia, y muchas gracias por este tiempo. Javier Ascurra, director de Relaciones Institucionales y Ventas del Enjoy Punta del Este, en este acuerdo con la Universidad de la Empresa, en formación en la principal industria sin chimenea de nuestro país, nada más y nada menos que el turismo. Así pasó. La columna vertebral de la UDE, el espacio de la Universidad de la Empresa, todos los miércoles, en estado de situación, de Radio Oriental, 770 AM, con la conducción de Neri Pinato, la columna vertebral de la UDE, entrevistas y noticias, la actualidad de nuestra universidad, Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!